La falta de limpieza y mantenimiento de los canales de drenajes, más la inconsciencia de algunas personas, generan inundaciones en Tucupita. Varios ciudadanos dicen no tener nada que ver con estas consecuencias ante las lluvias. Yo soy de Subalderray, yo soy de la comunidad de Paloma. Sí llueve y se niega porque la red de cloaca que pusieron hace 45 años era la tubería de 6 pulgadas, es pequeña. Pero sí hay que limpiar, hay que canalizar. Ahí tenemos el cementerio, al lado del cementerio son el caño que pasa por ahí, el rábano llega a los techos altísimos. Entonces te metes una maquinaria o un jumbo para que limpias, acomodes todas esas cosas. Ahí se ve, han limpiado algunas faltas que son las orillas por las calles principales y han hecho mucho barrio, muchas invasiones. Esto va creando que los desagües naturales, cuando llueve no están saliendo. Otros sectores no se inundan, pero instan a prevenirlo. Ah, yo me llamo Freddy Marcano y mi comunidad en Paloma ya no se aniega. Y eso está de maravilla porque cae agua de afuera, de arriba. Y cuando no llegue por el tubo, hay agua acumulada para bañarse por lo menos. ¿Ves? No, hay algunos problemas de drenaje, pero por donde yo vivo no, chico. Bueno, lo primero es que la sugerencia no es a la comunidad, pero la sugerencia a los gobernadores que limpien los drenajes. Desde Tucupita, Delta Amacuro, Agnera Ramos, Tanetanay TV.